hola amigos hoy día vamos a hacer nuestra coronita de nuestra princesita en este caso vamos a necesitar nuestro molde el cual si desean voy a dejar el link en la parte de abajo de nuestro vídeo para que lo puedan descargar y después vamos a necesitar nuestro microporoso escarchado de color rosadito o el color que más les guste después dos florecitas estas florecitas lo venden en las librerías y también vamos a necesitar nuestro microporoso escarchado de color blanquito nuestras lentejuelas de color rosa y este diseñito que voy a poner en la parte del centro que es un aretito así que ustedes lo pueden buscar y pueden encontrar el diseño que más les guste yo voy a poner este aretito porque me ha gustado su diseño esto y solamente vamos a empezar a armar nuestro nuestra coronita pegando con nuestra silicona vamos a pegar nuestro círculo que hemos hecho con nuestro microporoso por estas partes citas de acá y por último vamos a cortar una tira de 3 centímetros de ancho y el largo si lo vamos a tener que dejar el tamaño de la cabecita de nuestro pequeño digamos vamos a medir el tamaño de la cabecita y ese tamaño lo tenemos que dejar y solamente vamos a pegar por acá con nuestra silicona y listo amigos así nos ha quedado nuestra coronita de nuestra princesita y entonces W